Mica, ¿cómo le va? Mica Tinelli, tanto tiempo. Buena onda. La pregunta es, ¿viene Marcelo Hugo? ¿Sabés algo? ¿Ya está algo de tu papá? Mica, dos preguntitas, no te molestamos. No, pero no te molestamos más, mirá, es esto nada más. Queríamos saber si sabes algo de tu... Si vuelves en septiembre de tu papá, nada más. ¿Sabés algo de eso? De la tele, de bailando, del humor, eso. ¿Cómo andás? No, 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 no. Hagamos una foto y esperemos la entrevista. Mica, ¿sabés cuando vuelve tu papá? Si sube en el cartel o no. Ni idea. Humor, bailando, algo de eso, septiembre, y no te molestamos. Bueno, Mica, gracias. Chau, chau, chau. Chau.